Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, este es otro capítulo del Christmas Hack y en el vídeo de hoy os voy a enseñar este maquillaje he hecho un tutorial para que os inspiréis, para que lo uséis o lo hagáis para navidades, noche buena o lo que os venga de gusto este lo he hecho un poco más rosita, más suave que no el de fin de año porque es como, no sé, más familiar y no me apetecía hacer un maquillaje tan cargado y oscuro lo único que sí que he hecho ha sido marcar un poco más los labios con un tono más oscuro que es mucho más oscuro de lo normal que suelo llevar yo y después le he hecho un eyeliner en gel al maquillaje de ojos para el pelo, para estas ondas son totalmente naturales no he usado ningunas tenacillas ni nada, lo único que he hecho ha sido secarme el pelo al aire después de la ducha y recogérmelo en un moño bajo de manera que cuando me lo he quitado pues me han quedado estas onditas lo podéis marcar con laca o si queréis rematar algunos mechones con unas tenacillas, la plancha o como queráis a mí así de sencillito ya me gusta, así que nada, os voy a enseñar el maquillaje dentro vídeo lo primero que vamos a hacer va a ser recogernos el pelo para que no moleste ni se manche y empezaremos aplicando un primer, este es de Professional de Benefit que es el que más me gusta, es el que tengo desde siempre y es el que más utilizo después ponemos corrector, este es el cover stick de Maybelline que es muy cremosito y lo suelo aplicar con brocha o con los dedos con las dos maneras funciona genial lo siguiente será la base, esta es la 3 in 1 foundation de Covergirl me la traje de Nueva York y es que simplemente es genial funciona a las mil maravillas tiene una cobertura bastante abundante y tapa imperfecciones y unifica el rostro para sellarlo todo bien voy a utilizar los polvos compactos de Benefit que son los que siempre utilizo, como sabéis son mis favoritos con una brocha grandota de Sigma pasamos a contornear con este bronzer que es mi favorito desde siempre y uno de los pocos que tengo para seguir con el blush, este sabéis que es el de Cactus Flower de Nars un otro de mis favoritos que es al que siempre recurro esto es toda una novedad, este es el Olalip de Benefit es un iluminador y me lo voy a aplicar en el arco de cupido debajo de las cejas para levantar un poco la mirada y iluminar los ojos en el light y mal y un poquito encima de los mofletitos ahora me ha dado por utilizar el iluminador por culpa de Padri porque me enseñó unas fotos de unos modelos que a pesar de que no soy muy fan del iluminador me ha acabado gustando usar este y empezamos con los ojos lo primero que voy a hacer va a ser ponerme una prebase de sombras esta es la Shadow Insurance de Too Faced que es la que siempre he tenido y la que siempre me ha ido mejor y voy a empezar con las sombras voy a estar utilizando la paleta Naked 3 de Urban Decay combinada con la de MAC lo que vamos a hacer va a ser aplicar una sombra rosita de base e ir oscureciendo a tonos diferentes de rosa también lo voy a combinar con este topo de MAC para hacer la cuenca del ojo y marcar la mirada centraremos los tonos claros en el lagrimal para iluminar la mirada y los más oscuros en la parte de fuera luego con una sombra más oscura y un pincel biselado vamos a repasar la zona de la raíz de las pestañas con un tonito más oscuro para luego marcar el eyeliner con un eyeliner en gel, este es de Maybelline y es mi favorito son mejores los eyeliners en gel que los líquidos en mi opinión porque son más fáciles de manejar aunque te manchan para la línea de agua voy a utilizar mi eyeliner favorito que es el Colón Contour de Bourjois que es muy negro y me encanta el efecto que deja con un pincel finito repasaremos la zona de abajo para difuminar el sobrante del eyeliner en cuanto a máscara no podía faltar la Scandalize de Rimmel es que sabéis que la utilizo siempre y es la mejor para las gastaciones especiales y salir de fiesta en cuanto a labios vamos a utilizar un rellenador podéis utilizar un cacao normal yo siempre me lo pongo un ratito antes de pintar los labios para los labios voy a utilizar el Lip Butter de Revlon esto es un tono bastante oscuro más de lo que suelo utilizar yo pero bueno es una ocasión especial y ya para rematar la faena la laca de cara que la llamo yo el Setting Spray de Urban Decay para fijar bien el maquillaje pues espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos mañana con otro capítulo del Christmas Hack adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!